Hola, hola chiquiturris hermosas y hermosos, esto es un videito rápido chicas que les vengo a mostrar mi premio que me gané en el sorteo de Oli Steel Nine y estoy súper emocionada y súper contenta chicas, miren estas son unas limas que ella me estuvo enviando, bueno que me las gané dentro del sorteo son seis, miren que bonitas, me encantaron, bueno, me encantó todo, todo me estuve ganando también estos guantes, me encantan casi nunca me ven usarlos en los videos, pero si uso mucho guante y me estuve enviando también esta chica que es para el teléfono, que también me encantó, me fascinó incluso sirve para cuando estamos filmando, o sea, las que trabajamos de noche o de madrugada nos sirve también para eso, a mí me fascinó y chicas, de verdad, todo me encantó, pero me quedé súper, súper encantada con mis nasa ucos o mascarillas, no sé cómo lo conozcan, yo lo conozco como nasa ucos miren esto chicas, miren, así son hechos por ella ella los vende chicas, así que todas las que lo quieran conseguir ahorita les voy a dejar cómo se llama en su canal para que vayan, la visiten y todas las que gusten, le compren sus nasa ucos, sus mascarillas y quedan súper, súper bonitas una lengüita una boquita con la lengüita afuera me estuve ganando este me estuve ganando este chicas, todos son reversibles, así que lo mismo lo pueden usar por una parte que por la otra este es de bigoticos este es chulísimo muy coquetón coquetón miren chicas lengüita y todo sacadita están bellos chicas súper, súper lindos de verdad me súper encantaron es que el de este chico miren chico miren chicas estos vuelvo y les repito chicas todas las que lo quieran adquirirlo pueden pasar a su canal y ellas con gusto le da su información le da la información que cómo pueden adquirirlos entonces chicas a mí me estuvo fascinando estas son unas palabritas que ella me mandó para Miguel como saben siempre me quedo yo con ellas nunca se las leo así que muchísimas gracias hermosa me súper encantó todo no me gustó me súper encantó todo súper contenta de haber ganado tu sorteo porque nunca gano ninguno y siempre me apunto a todos y por aquí chicas ella me estuvo enviando esto así es como ella se encuentra Olistil Nace y esto es para saber cómo lavar los nasabucos o las boquillas sin necesidad de estropearlas yo creo que está muy pero muy bien chicas pasen por allí a comprarse las suyas que se las súper recomiendo y nos estamos viendo muy prontico en otro videito bye 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 bye